Salgan, amigos de su engaño, si piensan como antaño, llevarme de farra. Salgan, sigan, te largo por mi puerta, que ya estoy alerta, ni espero al barrio, algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes, de adentro me llaman, dos manitas son, que en mi corazón pueden mucho más que yo. Salgan, porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tantas locuras, a mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón. Si me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Gracias. 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 Gracias.